Música Bienvenidos a Puerto Niebla Lugar de nacimiento de la sopa de almejas verdes Cementerio Días de pocas noticias Y es bien Juguetería Galletas de sandía Amada esposa Amada esposa secreta Amado bote Concurso de comer ostras Hay algo muy, muy extraño en este lugar Hasta las gaviotas tienen acento de Nueva Inglaterra ¿Por qué tomamos vacaciones aquí? Estaba en la lista de los mejores 10 lugares de ver Antes de que desaparezcas misteriosamente ¡Tonto! ¡Este concurso fue una trampa! ¡Estaba! Estaba aquí para ser sacrificado ante un dios malvado de las profundidades del océano ¡No me espongo! ¡No! ¡El eterno señor del horror, Cthulhu! ¡Estaba! Medias rojas Medias mojadas ¡Espera! ¡Solo un minuto! A mí me prometieron un concurso para comer Y según la antigua ley del volante Tienen que proporcionarme uno Muy bien Un concurso para comer contra el monstruoso Cthulhu Para él, la gran barrera de arrecifes es solo un arrecife promedio Bueno, mi papá no desayunó ¿Cómo te sientes, Cthulhu? ¡Cállate, sí! ¡Solo cállate! ¡Solo cállate! ¡Eres todo! ¡Estaré bien! ¡Yo gano! ¡Y puedo elegir mi premio! ¡Bien! ¡Me daré lo que quieras! ¿Vida inmortal? ¿Ir a ver ballenas? ¿Y realmente ver una? Sé exactamente qué quiero ¿Quiero qué? ¡Oh, vaya! ¡Uy! ¡Bolsa de tinta! La casita del horror Niños, hay cuatrocientos programas que podrían ver ahora Muchos con Ted Danson ¡No! ¡Espérame! ¿Puedes ver este? ¡Qué deprimente! ¡Cuiden, niños! ¡El patiño estará bien! ¡Tiene una burbuja de aire! ¡Ahora todo es dióxido de carbono! ¡Ay! ¡Es la última vez que le compro un truco a la viuda de un mago! ¡Nadie ve mi maldito programa! ¡Con tantas descargas y streaming! ¡Y que todo lo demás es mejor! ¡Ustedes me escriben! ¡Nos pagas como becarios! ¡Y soy tu sobrina! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Quiero una lluvia de ideas! ¿Por qué no hacemos otro especial en vivo? ¿Qué? ¡No puedo recordar líneas! ¡En mi última boda escribí acepto en la frente del rabino! ¡Podrías esconder un boleto en un caramelo como Willy Wonka! ¡Los únicos niños que entran a mi fábrica son los que trabajan ahí! ¿Y si hacemos un concurso, un niño afortunado puede recorrer la tienda Krusty durante 5 minutos y llevarse los juguetes que quiera? ¡Eso fomenta las compras! ¡Es fácil de promover! ¡Y es lo tercero que alguien presentó! ¡Sí, acepto! ¡Quién llene su carrito con más juguetes podrá conservarlos gratis! ¡Y los otros dos recibirán el peor premio! ¡Nadita! ¿Nadita? ¡No pueden decir esa palabra en televisión! ¡Los empleados y monos de aquí no son candidatos! ¡No soy un empleado, soy un vendedor! ¿Lisa, quieres escribir mi ensayo? ¿Qué? ¿No puedes inventar que amo a Krusty porque soy el payaso de la clase y él es un payaso con clase? ¡Perfecto! Y lo mejor de todo es que te lo estoy robando. Eso los impresionará. ¡Adelante! Pero hay algo que quiero que oigas. Cuando ganas haciendo trampa, finalmente tú pierdes. ¡Ay, lo siento! Después de que dijiste ganar, empecé a pensar en bicicletas. ¡Felicidades, niño! ¡Y también ganaste un día con Krusty! El día con Krusty será un día con Mel Patiño. ¿No nos dan nada? Desde luego. Los dos tendrán el mejor premio que un niño podría tener. Raquetas de madera con pelotitas. Pero la mía ya está rota. Usa tu imaginación. La pelota es un cohete y la raqueta es un... no sé. ¿Por qué pierdo tiempo con este niño? ¿Se está muriendo? No que yo sepa. ¡Entonces sácalo de aquí! Ahora veamos qué más tiene que ofrecer Netflix. ¿Por qué viste un show de los ochenta presentando un monstruo? A Alf, Rosén, Luz de Luna, el show de Cosby. ¡Todos son aterradores! ¡Ay, Dios me perdone! Netflix. Cosas más raras en tres, dos, uno. No. Solo cuando estemos juntos. Es nuestro pegamento. ¡Opero! Soy Ted Sarandos, jefe de contenido en Netflix. Bueno, ¿qué cosa? Esto no puede ser un sueño porque no sé quién eres. No soy un sueño. Solo digamos que soy una manifestación de algoritmos complejos que saben todo sobre ti. Bueno, yo no puedo ver esto porque... Lo sé. Marge te dijo que no lo hicieras. ¿Sabes que ella ha estado viendo dramas escandinavos? ¿Con desnudos? ¿Sin ti? Esos desnudos se justifican. Sí, claro. Pero cosas más raras es lo nuestro. No, lo tuyo es con nosotros. Ella solo está añadida. La cuenta está a tu nombre. Vamos, vamos, velo ahora. Los precios de suscripción se triplican mañana. Fin de la temporada dos. Wow. Por fin pude terminar algo que no tenía que empezar. Eso es impresionante. No me importaría verlo de nuevo con... ¿Pero? Oh, oh. ¿La señora de mi matrimonio? Mi día se recuperó y... ¿Qué haces a las cinco de la mañana? Sigue caliente. ¿Lo viste? ¿Lo viste? Al fin entendí lo poco que significó para ti. Espera. No. Engañaste a tu esposa, Homero. Ah, yo esperé a Lenny antes de verlo. Después de esto, tenemos un stand-up especial con Chris Rock. Tampoco vean eso con su esposa. Deja de dormir en el jardín. ¡Suscríbete al canal!